Desde hace varios años, el pueblo salvadoreño ha podido participar en la Cátedra Libre Simón Bolívar y la Cátedra Itinerante Comandante Eterno Hugo Chávez. Esta es una iniciativa de la Embajada de Venezuela en El Salvador. Para conocer más sobre esta iniciativa, conversamos con Antonio Núñez, consejero de la Misión Diplomática Venezolana en El Salvador. La entrevista se realizó para la edición 87 de Caribe Nuestro y se divulgó el 4 de noviembre de 2015. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Esta semana nos vamos a las costas salvadoreñas. Desde hace varios años, la Embajada de Venezuela en El Salvador desarrolla la Cátedra Libre Simón Bolívar y la Cátedra Itinerante Comandante Eterno Hugo Chávez. Para conocer el origen y el impacto de estas dos iniciativas, montamos a esta hora a este barco informativo Antonio Núñez, consejero de la Embajada Venezolana en El Salvador. Antonio, bienvenido y gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Primero, Antonio, queríamos saber cómo surge la idea de hacer una Cátedra Simón Bolívar. La Cátedra Simón Bolívar en El Salvador surge en el año 2009, siguiendo una vieja instrucción de la Cancillería de Venezuela de promover, divulgar, alentar la investigación y el trabajo académico en torno al pensamiento, obra y legado en general de Simón Bolívar, Nuestro Libertador. Para aquel entonces, el encargado negocio, Vladimir Ruiz Tirado, profesor de Varinas, que estaba en este momento como jefe de la delegación diplomática aquí en El Salvador, inició la primera cátedra Simón Bolívar luego de un convenio con la Universidad de El Salvador. Desde entonces, desde el año 2009, se ha hecho anualmente, siempre en el marco de los eventos que se inauguran, con el Día de la Independencia de Venezuela, el 5 de julio. En todos los años tiene como invitados a un panelista, a un conferencista venezolano. Desde el año 2010 hemos tenido al periodista Roberto Malaver, al historiador Alexander Torres-Iriarte, a la historiadora Lija Berbesí, entre otros intelectuales y venezolanos, para comenzar la reflexión. La cátedra Simón Bolívar en El Salvador es un espacio de diálogo, de encuentro, de concertación sobre Venezuela, sobre la historia de Venezuela, sobre la Revolución Bolivariana, que permite el encuentro de varios sectores de El Salvador, no solamente estudiantes, docentes, investigadores de la Universidad de El Salvador, la UES, sino también movimientos sociales, grupos organizados, colectivos, que están interesados en el pensamiento de Simón Bolívar, en el legado de Hugo Chávez Frío, nuestro Comandante Supremo, y en el ritmo informativo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Antonio, ¿cuál fue la respuesta de la gente a esta iniciativa? Como te dije, la cátedra comienza en el mes de julio y se mantiene semanalmente, una vez a la semana, en un horario de 5 de la tarde, los lunes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Han asistido cerca de 100 personas en promedio en las últimas 5 ediciones, y la respuesta de la gente ha sido muy receptiva, porque hay un interés especial en un país como El Salvador, un país con una historia tan especial y tan afín a la historia de Venezuela. Recordemos que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, el Partido Histórico de Izquierda de El Salvador, es un amigo y aliado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Están comprometidos con la causa de la Revolución Bolivariana, de brindarle a los excluidos históricamente, lo que siempre se le fue negado por los gobiernos neoliberales, y hay cierta sintonía y coherencia y coincidencia con el triunfo del FMLN en el 2009, con Mauricio Funes en la presidencia de la República, y el segundo periodo presidencial, que se inició en el 2014, con el triunfo del comandante Salvador Sánchez Serén, el comandante Leónel, también como candidato del FMLN. Entonces, la respuesta de esta iniciativa ha sido una respuesta muy contundente. O sea, tenemos, como dije ya, un promedio de 100 inscritos. Toda la semana hay un invitado nacional o extranjero, diplomáticos, investigadores, profesores universitarios, tanto de la Universidad de El Salvador, como de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, de centros de investigación. Hablando de, como hemos asomado, el tema del legado de Simón Bolívar, pero sobre todo la actualización que hizo el legado de Simón Bolívar, nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fríguez, que continúa nuestro presidente Nicolás Maduro. Por eso es que hay un interés especial de muchos de los salvadoreños y las salvadoreñas de utilizar la cátedra Simón Bolívar como un centro de discusión y de diálogo, pero también un centro de información sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Por eso es que ha sido tan importante la tarea de la cátedra, porque tratamos de hablar también no solamente de lo que está pasando en Venezuela, sino de lo que está pasando en general en nuestra América. Fíjate que ahorita, este año 2015, por el Bicentenario de la Carta de Jamaica, el tema fue la integración latinoamericana de la Carta de Jamaica hasta ahora y cómo el imperialismo internacional, el imperialismo global, atenta contra esta integración y tuvimos invitados especialísimos hablando del tema. O sea, la respuesta de la gente ha sido muy positiva y siempre están dando ideas, están aportando un granito de arena, hacen comentarios, sugieren temas para las próximas cátedras, porque ya, como hemos dicho aquí, se ha institucionalizado la cátedra Simón Bolívar en El Salvador. Luego deciden crear en la Cátedra Hugo Chávez. ¿Por qué abren este espacio? ¿En qué se diferencia de la Cátedra Simón Bolívar? La Cátedra Simón Bolívar se realiza entre los meses de julio y noviembre de todos los años. Se inaugura, como dije, en el marco de la celebración del Día de Nuestra Independencia, el 5 de julio. Como la Cátedra Simón Bolívar se concentra en San Salvador, en la capital, en la sede del rectorado de la Universidad de El Salvador, con profesores y profesionales técnicos o docentes y estudiantes de la capital y personalidades ligadas al mundo político, académico, sindical, obrero de El Salvador, decidimos que teníamos que encontrar alguna forma, porque nos lo habían solicitado de llevar la Cátedra Simón Bolívar o llevar el mensaje sobre la Revolución Bolivariana al interior de la República. Ya habíamos tenido otras experiencias, como el Cineforo Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, que hacíamos un Cineforo sobre la vida y el legado del Comandante Supremo, o nuestras charlas que siempre nos solicitan alcaldías, sedes departamentales del partido de FMLN y otras instituciones. Pero necesitábamos algo que fuese parecido a la Cátedra, porque había una solicitud, un clamor, de que la gente tuviera su certificado de participación en una actividad más o menos académica que permitiera hablar de Venezuela, hablar del legado de Simón Bolívar, hablar de la actualización del legado de Simón Bolívar, que hizo el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, y se nos ocurrió hacer una cátedra itinerante y ponerle el nombre del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Eso nos ha permitido viajar al interior de la República, visitar varias localidades y llevar el mismo mensaje que se concentra en el San Salvador con la Cátedra Simón Bolívar durante los meses de julio y noviembre, pero esta vez hacerlo durante todo el año, cada vez que tenemos una solicitud. Entonces, esa es la diferencia básica, ¿no? La Cátedra Simón Bolívar se realiza entre los meses de julio y noviembre y se concentra en la capital, en San Salvador, y la Cátedra Itinerante Comandante Supremo Hugo Chávez Frías es para la movilización de nuestro mensaje revolucionario, bolivariano, chavista, y para hablar de Venezuela en general, durante todo el año, en varias regiones del Salvador. Ya para terminar, Antonio, en estos años de experiencia con las dos cátedras, ¿qué anécdota nos puedes regalar que te haya impresionado mientras realizaban estas actividades? La Cátedra Simón Bolívar nos ha dado muchas satisfacciones aquí en la misión diplomática venezolana en El Salvador, sobre todo la aceptación del público, como hemos dicho, ¿no? Y que se ha convertido en un espacio permanente de diálogo, de encuentro, para discutir no solamente, como hemos dicho, lo que está ocurriendo en Venezuela del año 98 con el triunfo del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, y después lo que está aconteciendo con la presidencia de nuestro presidente obrero y chavista, Nicolás Maduro Moro, sino también el proceso de cambio y de transformación que vivimos en Venezuela con la Revolución Bolivariana. Esto ha hecho que mucha gente, como ya hemos comentado, se acerque. Entonces las anécdotas son infinitas. Por ejemplo, tenemos una anécdota que en los últimos cinco años de la cátedra hay un público cautivo y permanente de la cátedra. O sea, son las mismas personas que, como vamos variando los temas, este año hablamos del Bicentenario de la Carta de Jamaica, pero también de la historia de la injerencia imperialista en Nuestra América. El año pasado el tema fue las formas de injerencia del imperialismo en Nuestra América. Y hemos hablado de la integración latinoamericana, hemos hablado de la historia republicana de Venezuela y la Quinta República con el comandante Hugo Chávez Frías. O sea, son varias temáticas. Entonces la gente, como ve, que vamos cambiando la temática, existen ya como unos decanos, que les llamamos los decanos de la cátedra, que en estos cinco años han asistido sin faltar a ninguna de las sesiones durante los cinco años que llevamos coordinando esta última etapa de la cátedra. Eso ha sido muy interesante. Lo otro, que desde que estamos aquí, la embajadora Nora Uribe Trujillo, es lo que lamentablemente pasó en estos días, que fue el fallecimiento del fundador de la cátedra, el profesor Barinesi, amigo del comandante supremo Gochávez Frías, Vladimir Ruiz Tirado, que causó una consternación en el país por la siembra que hizo él de amistades, de solidaridades con Venezuela. Y fue muy bonito ver que la cátedra se convirtió en un sitio de homenaje para el profesor Vladimir Ruiz Tirado. Dedicamos una sesión específica para don Vladimir Ruiz Tirado, donde hubo muestras de afecto, muestras de cariño, de testimonio de los que lo conocieron en la cátedra y en su actividad como diplomático. Y fue algo muy emotivo, muy conmovedor. Ver que el respeto, el cariño que se le tiene a los diplomáticos venezolanos y a los políticos venezolanos de este país, dada la historia común que tienen ambas naciones. Yo creo que eso ha sido una anécdota muy interesante. Pero sobre todo eso, ¿no? O sea, es la constancia y la periodicidad y el compromiso del pueblo salvadoreño de asistir a la cátedra Simón Bolívar y reconocerla como un espacio, como una institución ya para este país que hermana a los dos pueblos de El Salvador y Venezuela. Gracias, Antonio, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Antonio Núñez, consejero de la Embajada Venezolana en El Salvador. Con él hacíamos un balance de la cátedra libre Simón Bolívar y la cátedra itinerante Hugo Chávez. Dos iniciativas impulsadas por la misión diplomática venezolana en esa nación centroamericana. ¡Tierra a la vista! Escuchaba a Antonio Núñez, consejero de la Embajada Venezolana en El Salvador. Con él conversábamos sobre la cátedra libre Simón Bolívar y la cátedra itinerante comandante eterno Hugo Chávez, organizadas en El Salvador. La entrevista se realizó para la edición 87 de Caribe Nuestro y se divulgó el 4 de noviembre de 2015.